Buenos días, hoy 17, 18 de junio, cuando conmemoramos un sinnúmero de eventos heroicos, nuestro patrimonio heroico entre ellos, la caída o el asesinato de la querida compañera, inolvidable compañera Berta Calderón Roque. Su nombre está en el Hospital de la Mujer de nuestra Nicaragua, porque es un hospital de referencia nacional. Las notas de prensa que se han dado a conocer esta mañana sobre el cumplimiento de nuestro Estado en relación a los compromisos adquiridos para el día de hoy, 18 de junio. Compromiso que hemos cumplido plenamente todas las personas en listas consensuadas gozan de libertad, están con sus familias, con el compromiso de no repetición, según lo estipulado en la Ley de Amnistía número 996, que fue aprobada en la Asamblea Nacional el 8 de junio y que permitió que estas personas, vinculadas a los hechos del año pasado, regresaran a sus hogares, a sus familias. Bueno, trabajemos juntos. Esa es la invitación permanente. Trabajemos juntos para fortalecer la paz y el bien, la paz y el cariño para caminar como hermanos en esta nuestra Nicaragua. Luego tenemos la Feria Internacional de Turismo de Nicaragua, NICATUR 2019, que se lanzó esta mañana, que se lanzó esta mañana en el Centro de Convenciones Olof Palme, que va a reunir, Dios mediante, siempre en el nombre poderoso de Jesús, a más de 100 expositores nacionales, 30 medios internacionales y 80 mayoristas internacionales de Latinoamérica, Norteamérica, el Caribe, Europa y Asia. Así es como Dios nos bendice, con el impulso, con el espíritu, con el ánimo, con el aliento de ir siempre adelante y siempre más allá.